estamos acá nuevamente con pedrito hola que tal saludos muy buenos días buenas tardes buenas noches para quienes nos vean en diferentes partes del mundo acá estamos con el avance número 2 de el caso construyendo la casa de niña julia millón torres para quienes nos ven por primera vez es el caso de una persona a la cual la comunidad y muchos amigos también que se han sumado estamos tratando de construirle una casa una vivienda un poco digna porque las condiciones habitacionales de ella no son muy buenas entonces para quienes nos visitan por primera vez en la descripción de este vídeo pueden encontrar el primer vídeo que le tomamos acerca de su situación como ella vive quién es ella para poderle dar un pequeño refresh ella es una amiga mexicana nacionalidad mexicana viviendo acá en el salvador nos encontramos acá en la colonia que saltepec acá en que saltepec que la libertad de nuestra tierra natal y aquí estamos apreciando lo que son las estructuras que ya se encuentran de alguna manera pintaditas verdad jason bueno y tenemos acá al maestro de obra mario el reú escobar está un gusto saludarles hoy yo ya tengo algo algo francés mira mario como cuéntanos cómo va el avance vaya ahí arriba en el techo ahí están amarradas las paredes largas las que vieron la vez pasadas ok estas son las más largas las de 6 metros pero este estas que ven aquí estas ya son las que le dan forma para formar cuadros los laterales la que no los laterales son ok ya están por ejemplo esta esta la de enfrente aquí va aquí va a ir la puerta ahí va la puerta y ahí va la puerta esta es la puerta de enfrente aquella de allá la puerta para para entrar el cuarto de ella y esta de aquí es la del final la de la parte de atrás ok mario que más y aquí tengo la 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 forma como se va a ensamblar que es eso mario esta es un bisagra o sea que cuando le ensamblemos como como allí no hay corriente esta la voy a soldar en estas esquinas una en una esquina y la otra en la otra entonces y sólo lo vamos a juntar así y el asunto que esta las acabo de soldar algunas están calientes pero hay una técnica para que que usamos aquí en el salvador para saber si estas piezas están calientes o no cuál es contame cómo es sólo se agarran y si uno se quema que están calientes y si no se quema que ya están frías esta es la técnica que vos querías demostrarnos esta es la técnica que vos querías demostrarnos por ejemplo vamos a agarrar esta no varios tremendos esta esta caliente si esta caliente por vida hasta el pellejo me arranque mira si estaba caliente así que te quemaste ese día nuevamente híjole bueno esta es la técnica que vos querías demostrarnos jajajajaja este Mario con su corriente ya va Pedro único único que tenes allí en va a querer, va a querer, va a querer jajajajaja estas vendiendo también bueno también este en esta oportunidad queremos hacer la entrega de unas camisas que nos enviaron desde allá desde Charlotte nos mandaron unas camisas para el equipo nos mandaron ahí un presente muy bonito en la descripción del video también se encuentra esa experiencia que vivimos a las que debemos compartir a todos ustedes y venían unas camisas que también venían dirigidas a Don Mario verdad así que para que no sea solelle para que no sea solelle ya así se dice si y no es ninguna no es ninguna como se dice burla burla así es el gentilicio que ocupamos acá entonces Don Mario fíjese que por acá mire este a cinco la llevo a cinco jajajajaja ya sacada mire esta es una camisa para usted no gracias si este es para mi jajajajaja y esta otra también es para usted mire gracias que le va a decir a esa persona que le ha enviado ese presento pues realmente no sé quiénes son pero les agradezco y también por el apoyo que nos dan porque así como ellos consiguen que uno haga esta estructura también nos consiguen que nosotros aquí trabajemos y ese y ese apoyo es bueno porque ya saben cómo está descaso el trabajo aquí en el país y un apoyo así pues bien bienvenido entonces también gracias a un suscriptor verdad Pedro ha enviado otra ayuda verdad es correcto nosotros estábamos haciendo énfasis por medio de una transmisión que este el proyecto de alguna manera cualquiera puede decir miren pero solo son unas estructuras metálicas las que vemos vamos paso a paso como nosotros decimos en nuestro lema despacito miren la razón es sencilla este tenemos que cancelar los aranceles que corresponden a mano de obra en este caso para don mario este reú escobar que nos está apoyando con el proyecto el albañil y todo eso entonces todo eso va este a un fondo común en el cual se está manejando para los las cancelaciones respectivas de estas necesidades ya de siendo así humanas entonces gracias a un suscriptor que se comunicó con mi persona y me dijo mira Pedro por ahí va así ve mi granito de arena mi aporte para el proyecto así que este día también hemos venido a visitar a don mario para entregarle la ayuda económica el aporte bueno más que ayuda el aporte que va para los gastos de mano de obra verdad el aporte va íntegro tal cual como ella lo remitió y así es como también hacemos ahora en otras oportunidades hay gente que nos dice mire pero no se ve que entregan todo son son situaciones que no es que no lo entreguemos todo las personas que remiten la ayuda nos generan indicaciones y cuando nos dicen miren va tanto distribuían lo de esta manera nosotros cumplimos tal cual las indicaciones así es así que en estos momentos ahí les da la entrega por favor a mario de un adelanto gracias mario por la paciencia que nos has tenido de que comenzaste a trabajar esto sin goce de sueldo entonces aquí te estamos dando la parte obviamente que ya te la ganaste porque ya lo hizo verdad entonces ahorita todavía necesitamos ahí en estos momentos Pedro le va a dar el dinero ahí lo cuenta si querés no hay problema entonces ahorita apenas tenemos cancelados 200 dólares 200 dólares de concepto mano de obra así es entonces con esto nos hace falta 450 dólares así es 450 dólares más algunos que otros imprevistos que esperamos pues no sean de mayor gravedad pero eh esto ya nos da así miren un empuje para que el proyecto se realice lo más antes posible necesitamos cumplir ese sueño eh ya ya me siento como que este le toma eh jajaja entonces pero estamos confiados en Dios y gracias a todos ustedes que confían en estos proyectos si ya está lloviendo bastante seguidos déjenme decirle mario que vas a decir si este va como como solo han visto estructura más tal vez pueden decir son las mismas de la vez pasada pero no ya les dije que algunas están en el techo y aquí están las otras pero no sé si que día de la otra semana pueden venir porque ya está listo para ensamblarlo excelente entonces no sé si lunes o martes entonces lo vamos a ensamblar a que se mire completo ya eh eh y ahí solo nos quedamos con 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 las puertas y las latas mira mario quien es la que está allá ella es mi señora tu señora si la podemos ir a ver si da permiso si y está haciendo un plato nuevo aquí en quesaltepeque de que es se llama papa frita color rojo rojo ah ahí pueden verla vamos a ver las papas ay Pedro no te llama la atención las papas fritas color rojo no entonces papas fritas en red o red papas fritas hola que tal Erika hola enséñame cuáles son las papas fritas esta mira 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 Pedro ya las habías visto no parece como que fuera eh papaya o eh si hay una papaya si verdad ay Pedro mira te van a dar mira Dios niño papa frita color rojo hay bocote varón rojo pero jajajaja pero papa frita color rojo nunca lo había visto a regresar a regresar se intoxican jajajaja jajajaja para decirlo rojo para decirlo ay saludos al rojo ay marvin el rojo salud especial saludos especiales saludos marvin mira mira con el quesito mira ahí está la preparación mira que interesante mira mario y que aparte de esos que vendes ah este hot dog hot dog hot dog hot dog hot dog y aquellas cosas de color que son ah estas son desinfectantes para trapear y vos lo haces o lo es? no yo los hago también vos haces eso? si que te parece si un día de estos nos enseñas como se hacen los detalletes? si y les voy a enseñar un detalle que este lleva un ingrediente que se llama amonio cuaternario es un ingrediente que usan en los hospitales para esterilizar o sea que el producto es de buena calidad mira que interesante entonces cuánto vale esto? esto va aquí digamos aquí en el puesto vale una cora y ya estos valen $1 y ya y hay pichingas que galones valen $4 bueno entonces también a los pedidos si ustedes quieren hacer las pedidos especiales para los negocios o establecimientos de comida que tal como esta Pedro? esta buena la papa roja la papa roja miren papa in red así es que con este video reportaje del avance mas gastronomía mas gastronomía mas gastronomía nos vamos mira mas gastronomía y desinfectante no se como esta la cosa pero bueno Pedro gracias porque la gente siempre esta pendiente verdad? gracias a todas estas personas que siempre se contactan con nosotros que siempre nos describen mil gracias estamos totalmente agradecidos de contar con todo su apoyo primera vez que nos visitan por favor suscribanse y si les ha gustado este video denle un like asi que con estas imágenes nos despedimos y nos vemos en el proximo avance de el proyecto de Julia Millon y con las papas de Pedro nos despedimos con las papas de Pedro la papa la papa la papa la papa nos vemos en el proximo video reportaje hasta la proxima en el próximo video de la próxima